Hola soy Naty, la entrevistadora de este canal, y hoy les mostraré mis entrevistas que quedaron incompletas. Primero les muestro esta que le hice a MLP Rosette Uises. Justo cuando terminó la entrevista, ella bloqueó al supervisor de este canal, se sabe por qué intentó mandarle muchos mensajes como, ¿Cuál quieres que sea tu avatar? ¿Qué poni quieres que seas tú aparte de Rarity? Bueno, así es como quedó el video incompleto. Pregunta número 1. ¿Desde cuándo ves MLP? Desde los 6 años XDD. Eso es genial. Pregunta número 2. ¿Qué piensas del anime? Que es kawaii. Oh que genial. Claro que el anime es bien kawaii. Pregunta número 3. ¿En quién te inspiras para hacer tus videos? En Mixed Top Motion, es una gran youtuber XDD. Genial. Pregunta número 4. ¿Le tienes miedo a los hackers? No XDDDD. Ah ok, está bien, es que mucha gente les tiene un temor terrible. Pregunta número 5. ¿En qué está inspirado tu Ose? En Rarity XDDDD. Wow, genial. Si es muy similar en su personalidad. Pregunta número 6. ¿Qué es lo que más te gusta del anime? Su cabello y sus ojos XDD. Oh que kawaii. Pregunta número 7. ¿Qué es lo que más te gusta de Rarity? Si. Su estilo, y el que ya haya sido mi primera Pony, la hace mucho más especial. Si, lo sé, ella es muy linda como yo jijiiji. Pregunta número 8. ¿Eres celosa? ¿Qué opinas de los celos? No, no soy tan celosa XDDDD. Y digo que es algo un tanto extraño XDD. No tiene caso ponerte celosa, en mi opinión XDD. Si, tienes mucha razón jajaja. Pregunta número 9. ¿Qué programa o aplicación usas para editar tus dibujos? En Paint. ¿Y una página que en un rato más dejo el link si quieres? XDDD. Genial, claro que sí quiero el link. En la descripción del vídeo les dejamos el link. Pregunta número 10. ¿Qué es lo que esperas en verano? Llegar a un millón de subs XDDDD, o no, no sé. Bueno, esto es un poco triste, ya que aquí es donde termina la entrevista. Adiós, y no se pierdan nuestro siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video! Por último, la entrevista a PeluchesLocos64. Se incompleto porque ya no quiso contestar más. ¿Cómo que me dejo en visto? Bueno, nadie sabe por qué dejo de contestarme. Esta es la entrevista. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu animal favorito? Perro y conejo. Oh, qué tiernos. A mí me gusta sobre todo el conejo. ¿Y por qué te gustan? Es que son tan kawaiis. Oh, claro que sí son kawaiis. Yo me derrito al ver uno de ellos. ¿Qué tanto los cuidarías? Mucho, maquinería equide. Oh, genial. Interesante, pero sí gastarías más por un bebé que por un animal. Jefe. ¡Gracias! ¡Gracias!